Un gusto saludar y conversar vía telefónica con Marco Paz Pelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Esta mañana hablaremos sobre la reducción de los delitos de alto impacto en Sonora y también la importancia de tener esta información en un momento, o en esta coyuntura, en este proceso también electoral. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Diría el gusto mío, como siempre, a tus órdenes. La reducción de delitos de alto impacto en Sonora. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los datos o las cifras que arrojan? Sabemos que ustedes los toman del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es. Todos los meses el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica los datos sobre incidencia delictiva. Esto es a base de las carpetas que se integran y nos permiten comparar cómo vamos. Traemos buenas noticias. Se suman ya de forma consistente a las buenas noticias que teníamos en el 2022 y 2023, donde teníamos una acumulación de casi el 33% en la reducción de los omisiones dolosos, que son de alto impacto porque tienen que ver con el crimen organizado y son los que, digamos, es el medidor de inseguridad que se utiliza a nivel nacional e internacional. Y la buena noticia es que estos resultados se ratifican en el primer trimestre. En el primer trimestre tenemos una reducción adicional del 18%, lo cual acumula alrededor del 40%. Son buenas noticias de esta contención. Recordemos que hasta el 2021, año con año, la tendencia iba creciendo. Y a partir del 2022, ahí está inflexión. Es una buena noticia no solo por el hecho de que hay menos violencia, sino que en el contexto por la pelea de las inversiones en el marco del net-shon, este tema de tener buenos resultados en seguridad ayuda a atraer inversión, que incidiga desarrollo, empleos y mejores sueldos. Ojalá que estos resultados se sigan permaneciendo, sean consistentes como hasta el día de hoy, porque eso son buenas noticias para todos. Y particularmente, si ya nos vamos a los municipios, prácticamente los principales municipios donde destaca Armosillo, con el 48% de reducción del delito de omisiones dolosos al primer trimestre, a excepción de San Luis, todos tienen baja importante. Ok, si consideramos que una persona o que un corporativo va a invertir en un lugar, ¿cuáles son desde tu punto de vista los aspectos más importantes que toma en cuenta y en qué lugar estaría la seguridad? Por supuesto que hay muchos elementos que toman en cuenta. El talento, la ubicación geográfica, la producción de servicios, es que afortunadamente Sonora está muy bien en esos temas. Pero uno de coyuntura que cada vez es más relevante es la seguridad, porque sin seguridad no puede haber desarrollo económico, no hay condiciones para que se pueda dar. Y en este momento lo estamos capitalizando, por eso yo creo que es parte del resultado de que Sonora es de los primeros lugares en captación de inversión extranjera directa, y ojalá que siga así. Por eso también aprovechamos la coyuntura electoral para hacer un llamado muy respetuoso a los actores políticos, ya estamos en procesos federales, vamos a iniciar este fin de semana los locales, a que eviten politizar el tema de la seguridad y la justicia. Es un tema tan importante, tan relevante, que requiere del acuerdo de todos. En todo caso, invitamos a que privilegen las propuestas y los compromisos. Uno de ellos es rescatar estos fondos federales que teníamos en Forza 6 de hace cuatro o cinco años, y que significaba una inversión muy importante para las policías municipales que requieren estos presupuestos para ser lecturadas y fortalecidas. es un tema que cuesta mucho construir, mucho construir y que solamente se hace desde el gobierno y desde la sociedad y que se puede destruir muy fácil. Ojalá que tengan el debido respeto a estos temas, insisto, que privilegen más, a qué se comprometen más que jugar políticamente con estos temas. Ahorita que mencionabas, Marco, el Fortasec, tenemos entendido que este recurso ha bajado a partir o a raíz de otros mecanismos, ya no como Fortasec, pero que sí bajan de otra forma. Pues sí, se van a impresionar otros fondos, pero son insuficientes. A ver, el tema de la seguridad no se resuelve con recursos públicos, con más recursos, pero si no tienes, es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Esta zona tan complicada que tenemos en el desierto de Altal, donde se está combinando el crecimiento del narcotráfico con el trato de personas, pues necesitamos helicópteros. No podemos, en una área territorial tan compleja, nuestras autoridades no pueden lograr resultados, porque por la vía terrestre es muy complicado. Ellos, los grupos delincuenciales, se meten en brechas, se meten en cerros muy difíciles. Si no tenemos ese equipamiento, pues no vamos a poder lograr mejores resultados. A eso me refiero. Necesitamos más recursos para tener y consolidar estos buenos resultados que tenemos hasta hoy. Y también, pues propuestas también, y acuerdos en los diferentes niveles, porque la seguridad también se construye a través de trabajos coordinados. Es uno de los elementos que creemos que está detrás de estos buenos resultados. La coordinación de esta mesa para la construcción de la paz, donde están los tres niveles de gobierno y los tres poderes pendientes y atentos, liderados por el gobernador. Por otro lado, el apoyo que tenemos de la Guardia Nacional y el crecimiento de los policías. Acuérdate que en la Policía Estatal de Seguridad Pública, después de muchos años de estar en un nivel de 800, 900 policías, hoy tenemos casi 1.600. Casi lo duplicamos. Y esa es una buena noticia, porque nos permite tener mejor presencia, pues en lugares que son difíciles. El compromiso del gobernador es llegar a 4.000. Y pues ojalá lo logremos. Para eso necesitamos recursos. Ok, para eso sí. Y luego, como dicen, pues no hay recursos que alcancen. Cada vez se necesitan más y más, ¿no? Pero es una buena inversión. Sí, claro. ¿Cuáles serían, ahorita que mencionabas, la reducción de los delitos, los lugares en donde se observa esto y los lugares en donde todavía hace falta trabajar más, Marco, acá en Sonora? Fíjate que afortunadamente tenemos muy buenos resultados a nivel estatal, insisto, 18% que se acumula estos dos años anteriores. En el Rocío tenemos una reducción en este primer trimestre, el año del 49%. Sumado con lo que hemos obtenido, estamos hablando de una reducción en dos años, tres meses, de casi el 60% en la reducción, una cifra que la verdad ya quisiera cualquier otra ciudad, o cualquier otro estado. Los lugares en este primer trimestre se redujo del 14%. Cajeme, que es una zona muy complicada, 48%, igual que en Hermosillo, 48% y ya poco a poco Cajeme está saliendo de la lista de los municipios con mayores niveles de percepción de inseguridad. Ya vamos en el lugar sexto. Acuérdense que estamos en segundo, tercero, ya bajamos más. Guayma, 62% de reducción y donde traemos, digamos, el foco rojo, es el salido del Colorado con un crecimiento del 19%. Ok, están los datos interesantes y en el tema de Cajeme, sabemos que durante muchos años han permanecido ahí en cuanto a percepción en los primeros lugares, entonces ahí está. Ahorita que mencionabas sobre no politizar el tema, entonces el llamado, o de qué manera, cuál sería la forma más sensata de poder abordar este tema para las candidatas y los candidatos. Basados en evidencia, basados en estas cifras, que son cifras oficiales y certificadas, pueden ser para algunos incrédulas, porque el tema de seguridad de un muerto es demasiado, pero es la verdad, son los datos que tenemos, y tenemos que basarnos en la realidad, en el objetivo para poder avanzar. Pedimos que se hagan análisis y diagnósticos objetivos, que no se exagere y se denigre el trabajo de nuestras autoridades y policías, porque tienen que seguir dando la batalla, y la otra, que privilegien las propuestas. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Sí, siempre hay áreas de oportunidad, pero que en concreto, ¿qué van a poner en la mesa? ¿Cómo vamos a mejorar el esfuerzo entre los gobiernos y la sociedad para tener una mejor seguridad? Porque una mejor seguridad significa más inversión, más armonía, más paz, más tranquilidad. A todos nos va bien con una mejor seguridad. Ok, desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Marco, hay apertura, ¿les interesaría a ustedes tener este acercamiento con candidatos o candidatos, o se mantenían al margen? No, lo estamos teniendo, le estamos teniendo compromisos concretos, ¿no? No podemos dejar un tema tan importante a la voluntad de una campaña. Estamos reuniéndonos con cada candidato, principalmente a nivel municipal, y estamos pidiendo que se comprometa, que juntos sigamos avanzando en este tema, e insisto, que no politicen el tema. no es un tema para pleitos, es un tema para acuerdos, para sumarnos unos y otros. Muy bien, pues ahí está. ¿Algo más que quisieras agregar, Marco? Solamente decir que es un buen momento para Sonora, no solamente en términos de seguridad, esto está derivando en mayor inversión, tenemos que mantener el paso, sé que algunos pueden dudar de estos números, pero les puedo asegurar que son números reales, ciertos, falta mucho por hacer, pero juntos lo vamos a lograr, y que tengan la seguridad, que la batalla por la seguridad y la justicia la vamos a ganar. Muy bien, pues ahí está Marco Paz Pelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Como siempre, muchísimas gracias por compartir esta información, y también por hacer este llamado, y este posicionamiento. Un saludo. Gracias a ti, muy buen día.